buenas buenas comunidad de tuapoyoweb.com hoy vamos a ver una manera sobre cómo poder descargar la última versión disponible de nuestro sistema operativo la última versión actualizable de nuestro sistema así como en antaño el betusto windows xp te acumulaba actualizaciones y los han nombrado por el Servipack y de una época para acá windows mantiene más o menos la misma filosofía y hace dos o tres entregas anuales de actualizaciones de pesos y actualizaciones de envergadura para nuestro sistema operativo entonces el pasado del mes de mayo a finales de mes ellos lanzaron una última actualización que han ido distribuyendo de forma paulatina para todas las naciones es decir puede que no esté disponible todavía para su país o no se haya actualizado de forma automática en todos los sitios en todas las regiones entonces muy bien tenemos varias maneras de buscar esta última actualización una es simplemente no hacer nada esperar a que la actualización llegue por sí sola se descargue y usted ni se entera si la otra es forzar a ver si está disponible es decir nos iríamos a inicio configuración aquí nos vamos a actualización y seguridad buscamos dentro de las actualizaciones disponibles y veríamos si en este caso está la actualización de la versión mayo 2020 que es la última que salió de todos modos para nosotros consultar cuál es la versión de nuestro sistema operativo que tenemos actualmente vamos a darle a las teclas de windows r para abrir la ventana de ejecutar y vamos a escribir aquí la palabra win ver si aceptar y fíjense que aquí me está apareciendo que la versión en este equipo que estamos trabajando es la 1909 si esta es la anterior a la última disponible que sería la 2020 entonces le decimos aceptar fíjense que aquí se está descargando algunas actualizaciones sin embargo no está la que nos interesa así que en la versión de la 2020 la de mayo muy bien entonces si este aún así usted deja actualizar que es importante actualizarlo todo lo que serían los puntos de framework y todas las actualizaciones que tenga pendientes antes fíjense que por ejemplo aquí hay una pendiente de 3.5 y 4.8 de punto net antes de poder forzar a la instalación de la nueva actualización se recuerde que como todo lo que son nuevos lanzamientos por lo general siempre hay algunas incompatibilidades con algunos dispositivos a leer algunas cosas que no funcionan tal cual como ellos quisiesen y lo van solventando poco a poco sin embargo estos son parches de seguridad que ya hablaremos de ellos más adelante que actualizaron algunas aplicaciones huecos de seguridad como ya les había mencionado y hay una interesante por ahí que ayudó a que google chrome funcione de una mejor manera para evitar el consumo de memoria ram pero ya esto lo veremos en otro vídeo entonces fíjense que lo que vamos a hacer si yo quiero forzar la actualización de la última versión yo me voy a un navegador web y le digo windows 10 entonces para descargarla yo tendría dos opciones nos metemos en la página de microsoft una es crear un pendrive boteable si es decir descargar la imagen iso del sistema operativo tomar respaldo de mi computadora y formatearlo todo de cero es decir voy a borrar toda la información y voy a instalar en este caso la última actualización que sería la de mayo 2020 si yo no quiero hacerlo y quiero que todo funcione de una manera más automatizada que el equipo por sí solo esté me respete todo lo que son mis archivos creados todos mis documentos de configuraciones yo simplemente bastaría con decirle actualizar ahora ello me va a bajar una herramienta igualito fíjense que no pesa casi nada son 6 megas nada más y lo que sí es que este es un proceso que se demora bastante si vamos a darle un doble clic dependiendo del equipo que ustedes tengan y la conexión que disponga la velocidad del internet que disponga está un proceso lento sin embargo lo bueno es que lo hace todo por sí solo una manera bastante automática respetando todos sus archivos creados él empieza a buscar lo que serían las actualizaciones pendientes en este equipo le decimos actualizar ahora fíjense que él hace un chequeo para saber si el equipo es compatible con esta nueva actualización fíjense que a nivel de cpu si podría memoria en el caso de que usted tenga algún fallo aquí bueno también se lo haría saber y empieza automáticamente fíjense que no le dimos a nada y él empieza a mostrar un porcentaje de la descarga y después de la instalación proceso de verdad bastante sencillo fíjense que simplemente con dos o tres clic ya empieza a correr la actualización por sí solo yo voy a dejar esto corriendo para que veamos cómo sería el proceso lo más probable es que esto lo adelante para ustedes no vean cuánto cuánto se demora sin embargo lo podremos estar pendiente por el tema del reloj así voy a dejar esto pausado a ustedes le aparecerá de una manera acelerada y vemos cómo será el final del proceso y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya terminó lo que era la actualización. Enseguida nos abre lo que es el navegador. Vamos a verificar en realidad. Entonces que tengamos la actualización correcta. A pesar de que aquí nos lo dice en el asistente. Vamos a ver ahora Windows Bear. Y fíjense de que la versión me cambió de la 1909 a la 2004. Entonces bueno, con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Cualquier duda o sugerencia no las hacen llegar. Fíjense que el proceso es bastante sencillo. A pesar de que es un poco largo. Un poco demorado. Dependiendo del equipo que ustedes tengan y la conexión que poseen. Entonces espero verlos en un próximo capítulo. Acuérdense de darle un like. Suscríbanse al canal. Y será hasta la próxima.